Estamos en una obra muy importante en el Hospital de Rivera, se trata de la emergencia. Es una obra que va a totalizar entre la remodelación y la obra nueva unos 350 metros cuadrados. 130, 140 metros cuadrados aproximadamente son de obra nueva. Es una emergencia que atiende y que llega a atender en picos de días una cantidad aproximada de 400 usuarios. Es decir, que esto va a significar un gran adelanto y una gran mejora para el servicio del hospital y para nuestros usuarios. Nosotros suponemos y esperamos que para septiembre, fines de septiembre, la obra ya pueda estar inaugurada. ¿La emergencia de hoy en día va a tener un cambio radical con la futura emergencia? Sí, efectivamente. La emergencia nueva, además de ser ampliada en cuanto a metros cuadrados, va a tener mejores servicios. Es decir, que tanto los funcionarios como los usuarios van a disponer de una emergencia en Rivera de mucho mejor calidad y más acorde a lo que el hospital y la ciudadanía de Rivera se merece. Usted mencionaba funcionarios, ¿cuántos recursos humanos trabajan en ella? El número exacto de funcionarios y recursos humanos no lo tengo en este momento, pero es un número importante en la medida que, si usted fíjese, atienden a más de 400 usuarios por día. Tenemos varias especialidades que están allí en la puerta, brindando una atención permanente a nuestros usuarios. ¿Fue un requisito de los mismos usuarios de ACE o fue una idea que surgió desde el directorio? Nosotros este tipo de proyectos y de obras las hablamos con los equipos de gestión, escuchamos también a los usuarios y cuando llega el momento de priorizar obras y de priorizar servicios, estos, bueno, ponemos todo encima de la mesa, ¿verdad? Y esto fue una obra que fue ejecutada por el directorio, resuelta por el directorio, pero escuchando a la comunidad y escuchando al equipo de gestión de Rivera. ¿Septiembre es la fecha que se maneja para inaugurarla? Sí, septiembre es la fecha que se está manejando, siempre sabemos que a veces una obra depende un poco del clima y de otras implicancias que puedan haber, pero seguramente en el mes de septiembre ya podamos estar inaugurando la nueva emergencia del hospital de Rivera. ¿Se está haciendo obra en alguna otra policlínica de ACE en el departamento de Rivera o de Acuarembó? Nosotros estamos en Rivera, hicimos un montón de obras ya que ya han sido finalizadas, tanto en la ciudad de Rivera como en el interior del departamento. En Acuarembó hoy estamos inaugurando esta obra, que es una obra prácticamente la estamos haciendo a nuevo, ampliando la sala de espera, mejorando y remodelando la pediatría, también la incorporación de un sillón odontológico nuevo que no tenía la policlínica. Si bien había un servicio de odontólogo en la localidad, no estaba en la policlínica, sino que era ajeno a ella, entonces ahora lo que hacemos es, viene el odontólogo a la policlínica con un equipo nuevo de última generación que aportó en este caso salud bucal.